A menos de dos semanas de las elecciones, el imprescindible debate de modelos. Hay un problema que es el de los fondos buitres que no permiten realizar los pagos de deuda externa de manera normal. Yo le pido que escuche cuál es la solución de Mauricio Macri. Si hay que pagar el contado, se paga el contado. Es sentarse en el tribunal de Grisa y lo que Grisa termine diciendo hay que hacerlo. Argentina ha demostrado voluntad y capacidad de pago. Ahora, no vamos de ninguna manera a someternos a una extorsión. Hace unos meses Carlos Melconian viajó a Nueva York, Estados Unidos, para juntarse con los fondos buitres, con los representantes de Paul Singer, que es el mayor litigante contra la Argentina. Él se presentó como el futuro ministro de Economía de Mauricio Macri en caso de que ganara. Y lo que hizo fue acordar con ellos un trato en el que Argentina le pagara, si Mauricio Macri llega a la presidencia, le pagara a los fondos buitres lo que reclaman con una quita mínima, a cambio de que los fondos buitres, en nombre de Paul Singer, recomendaran inversiones en la Argentina. Estas inversiones obviamente no podrían ser inversiones reales, que se plasmaran en mejora para la industria, para las empresas, sino obviamente compras de bonos, ese tipo de inversiones que más bien pueden migrar de un país a otro en cuestión de minutos. ¿Y cuánto hace de eso? En mediados de 2015 fue que se juntaron. Melconian en 2013 había calificado a los fondos buitres de buenos tipos. Yo me opongo a que esto se los llame buitres, porque hay montones de tipos que de buena voluntad compraron deuda argentina para ahorrar. Y también tenemos los buitres, llamado buitres, que son tipos que van a los mercados secundarios de la deuda a buscar países de reta a veinte guita. Y ahí apareció Argentina. Ese acercamiento a los fondos buitres, dos años atrás, no había sido, porque sí, no había sido casualidad. Él ya desde entonces estaba tramitando a ver si podía negociar con ellos. Donde estas expresiones del capitalismo salvaje, que han sido repudiadas, evidentemente nuestro país, cuando Macri y otros auguraban que si no salíamos corriendo a pagarle a los fondos buitres, las consecuencias devastadoras que íbamos a tener, de todo tipo, institucional, económica y social. Y nada de eso ocurrió. El juez Griesa ayer ratificó su decisión y por lo tanto el impacto desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la actividad económica, del empleo y del salario, se va a ir sintiendo. Pero si no arreglamos con los fondos buitres en enero, febrero, marzo, abril, va a ser compleja la llegada a diciembre del 2015 en condiciones normales. Y nada de eso ocurrió. Bueno, entonces hay que encontrar una solución justa, equitativa, sustentable para el país. Va a seguir gobernando conmigo como presidente la política, la economía. Ni los fondos buitres, ni otros países. Plenitud de la soberanía y las decisiones soberanas. El gobierno lo que dice es que vos vas a ser un presidente débil frente a las corporaciones, frente a los fondos buitres, frente a los grupos económicos, frente a Clarín, frente a Techín, que te vas a dejar doblegar por los grupos más poderosos de Argentina e internacionales. Vamos a ver, vamos a ver. Pero contestá que no, así nos quedamos tranquilos. Vamos a ver, vamos a ver. Pero contestá que no, así nos quedamos tranquilos. Plenitud de la soberanía y las decisiones soberanas. Por lo tanto, difiero absolutamente. La independencia económica es el desendeudamiento y la justicia social son decisiones que se han tomado como la asignación universal por hijo. Yo le puedo dar la experiencia, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, de la ley de fertilización gratuita asistida, que 900 parejas han cumplido con el sueño de traer a su primer hijo al mundo, gracias al rol del Estado. Una ley que, por otra parte, vale la pena aclarar que el PRO se abstuvo en su momento. ¿Vos se hubiera votado a favor o en contra? Soy muy sostenido. Soy muy sostenido. No lo puedo creer, el PRO votó en contra de la ley de la fertilización asistida. ¡Vergonzoso! Marta Gabriela Michetti. ¿Cómo votó la candidata a vicepresidenta por el PRO cuando era diputada? Ley de fertilización asistida. Abstención. Bueno, bueno, es lo que ellos quieren. Digamos, una vida para el que tiene plata, nada más. ¿Cómo van a estar a favor de que se pague la fertilización asistida? Obviamente que no. Lo llaman tres amigos empresarios y dicen, che, loco, no, votame en contra, no me cagés el negocio. Porque evidentemente no creen en este rol del Estado. Ellos piensan que el mercado puede solucionar por sí solo. Por ejemplo, la agenda de la ciencia y la tecnología. Hemos visto una solicitada cuyo título es Macri nos quiere mandar otra vez a lavar los platos. Y hay mucho desfilfarro de lo nacional. Yo nunca vi un gobierno que malgaste tanto los recursos. Se generan empresas satelitales que no funcionan. Yo nunca vi un gobierno que malgaste tanto los recursos. Se generan empresas satelitales que no funcionan. Yo le pregunto a usted y a los televidentes. ¿Argentino hubiese puesto en la órbita el ARSAT-2 si no hubiese una agenda como política de Estado de ciencia y de tecnología? Otro ejemplo de debate de modelos es la televisación del fútbol. Y en Uruguay la nueva ley de medios dice que los partidos de la selección de aquel país deben ser transmitidos en TV abierta. Sin embargo, la norma no se cumple. ¿Le suena? La violación de la ley de medios porque no se vio por televisión abierta al partido del otro día entre Bolivia y Uruguay. Hablaremos a continuación con Gustavo Gómez, actual director del Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios. La ley está vigente y por lo tanto vale todo lo que ella diga. La legislación uruguaya reconoce que la población uruguaya tiene derecho a acceder a determinadas informaciones y eventos de interés general como son los partidos de la selección uruguaya en finales y en eventos clasificatorios. ¿Qué quiere decir? Este derecho es un derecho de verlo en abierto, en televisión, en abierto y en directo y simultáneo. Es gratis. Está claro que se ha pasado el partido de fútbol de Uruguay contra Bolivia, pero para ello tenés que tener dinero para pagar a bonos mensuales. ProDerechos, Organización No Gubernamental Uruguaya, Bolivia 0, Uruguay 2. Un resultado que nadie había visto hasta el momento. Y seguimos sin verlo. Comentarios de Diego Silva Di Mayo Tampoco se pueden ver los partidos de fútbol uruguayo de clubes. Eso en Argentina no pasa. Todos los partidos van por la TV pública también. El fútbol para todos, ¿usted lo mantendría? Yo prometí sacarlo. Y el fútbol funcionaba maravillosamente bien sin la necesidad del gobierno. Muchos no vieron el clásico, no todos tienen la posibilidad. Muchos no vieron el clásico, no todos tienen la posibilidad. Y nosotros nos ingeniamos. A ver, ahí está. Lo mete Gallardo, viene al centro, empuja López, saca Schiavi, Lucho de lejos. ¡Hoy está! ¡Gol! ¡La Gata! ¡Gol! Fue así, no dudes, fue así. No, no, fue así. Fue así. El fútbol funcionaba maravillosamente bien sin la necesidad del gobierno. Comentario de Graciela Saldivia. En Argentina, todos los partidos donde juegue la selección de su país, ya sea fútbol u otro deporte, es transmitido por TV pública del Estado. Aquí se ve que les importa más el negocio y no el derecho de los ciudadanos. La ley fue aprobada para ver los partidos de la selección y no se cumple. Una vergüenza. ¿Qué está en disputa el 25 de octubre? Yo creo que cada día está más claro, a partir de las definiciones que va teniendo cada espacio político. Yo quiero y garantizo que seguiremos en este nuevo derecho de fútbol para todos y no como plantea el PRO.